Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, y si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana, baby. Y yo, seré otro emperdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Y yo, seré otro emperdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Un día me pasaría, de sentirme tan así, atado y sin salida, sin poder lograr odiarte, tan solo por un instante. Sin pensar en otra cosa, sin pensar en otra cosa, no hay nada más importante. Esta vez, te juro que esta vez no fallaré. No bastará lo que pueda decirte con palabras, como poder decir lo que se siente, si contigo descubrí, que ahora es que queda vida. Y que puedo respirar, el aire que tú respiras. Y cambió mi vida entera, el haberte conocido. Y que si valió la pena, haber esperado tanto. Esta vez, te juro que esta vez no fallaré. No bastará lo que pueda decirte con palabras, esta vez no cabe dudar. Encontré lo que esperaba, alguien como tú. Con las manos llenas de dudas, cual si fuera primera vez. Con el alma media desnuda, más sincero no pudo ser. Con el corazón en la mano abierto de par en par, para que puedas pasar. Y será, 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 como es, será. Sé que sobrarán las palabras, dejar las cosas que las canzolas. Si es preciso, yo daría hasta la vida, por estar un solo instante contigo. Y mucho no podemos hacer, cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente al final. ¿Quién decide? Es el corazón. ¿Será? A un cuarto para las seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera más fácil, lo que quiere es cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. Y desde un reproductor, los printles son su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz. Luis, del loco al verde no hay mucho tiempo para soñar. Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Y si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón, para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos, para que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida, y que me dejan sin salida. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz. Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. Si la ves, dile que, que me has visto mejorado. Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado. Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer. Si la ves, dile que, que ya no espero su llamada. Y que ya no me despierto en plena madrugada. Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Mejor. Dile que yo estoy muy bien. Dile que yo estoy muy bien. Dile que yo estoy muy bien. Dile que a final de todo, se lo voy a agradecer. Dile que yo estoy muy bien. Dile que yo estoy muy bien. Dile que yo estoy muy bien. Dile y yo estoy muy bien. Y yo, que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma. Porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución Guantes de seda para no arañarte el corazón Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar Pero el silencio sería más inmenso si tú no estás Si tú no estás mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé qué haré si tú no estás aquí Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar Y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más Pero lo siento soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos Así que espero que me des luz verde para cruzar Y demostrarte que no soy de piedra, no, no es verdad Que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien Y que sin ti sería casi imposible de continuar Si tú no estás mi vida se me va, se me va, se me va, se me va Como decirte no, si eso no es lo que yo siento Como decirte no y borrarte de mis sueños Como decirte no y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia Porque entiendo que fui yo el último en llegar Pero el corazón no entiende y no sabe de contar Si es que hay uno más de uno para él, eso es igual Y es por eso que prefiere compartir Antes de perderte y seguir soñando Y seguir viviendo y seguir pensando Que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal Ya es muy tarde para regresar Como decirte no Si me bailas en los sesos Como decirte no Si te calaste hasta en mis huesos Como decirte no Y salirme de este infierno Como decirte no Y si te he visto no me acuerdo ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía Por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos Y se nos fue la noche entre besos y quimeras Nebato de una luna llena Y nos dijimos pocas cosas Y nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras bocas Quedaban libres para hablar Y nos perdimos en la noche Ya lo sabía Lo sospechaba desde el primer día Me lo temía Que en tus brazos yo me quemaría Y sabía Y sabía Que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya lo sabía Que robarías mis noches y mis días Me lo temía Que ni queriendo yo te olvidaría Y sabía Que todo empieza Y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa Sube la mare y me arrastra Justo al borde de tu boca Donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo Que contigo estoy mejor Quédate un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y ya lo sabía Que por tus ojos yo me perdería Y sería Lo más hermoso que me pasaría Y una vida Una vida no me bastaría Pero ¿quién me lo diría? Tengo Un asiento reservado En un banco abandonado Donde me dejaste tú Tengo Un boleto de devuelta Hasta tu misma puerta Para verte salir Tengo unas quinientas horas Sin dormir Un cuento sin final Feliz Pero tengo cada uno De los besos Que tú me dejaste aquí Tengo un corazón Que se le olvidó Que ya no queda nada Entre tú y yo Tengo que seguir Contigo sin ti Si en tu vida Ya no hay sitio para mí Tengo Una historia caducada Una vida adulterada Y tantos sueños sin abrir Tengo Tengo tu voz Que da vueltas En mi cabeza Tengo servida la mesa Por si quieres venir Yo no quiero darte Más dolores de cabeza Ni mirar la cuerda Como se tensa Y ni mucho menos Ser tu parte negativa Cuando tú me has dado Tanta alegría Y no puedo decirte Que te vayas O te quedas Pero si te quedas Te lo voy a agradecer Porque yo no lo sé Lo que haré Si me faltas tú Lo que haré Todo se me viene abajo Solo con pensarlo Se me nubla la razón Si quieres decir adiós Dímelo ahora Tal vez será mejor Si ya no nos queda nada Porque luchar Porque luchar Cuando ya nada Será igual Y no quiero causarte Más problemas En tu vida Que con los que tienes Creo que son suficientes ¿Y por qué dejamos Que esto se fuera tan lejos Que se nos escapara De las manos? Y que nos juramos Que esto nunca iría a pasar Pero por mi parte Estoy dispuesto a continuar Porque yo no Audio Jungle 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 Audio 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 construction